Hey que pasa gente, bienvenidos a una parte más del World Tour de Sonic & All-Star Rising Transform en Heart Y vamos a ver si podemos pasarnos a esta parte En la parte, en el episodio anterior nos costó un montón A ver si ahora podemos hacer alguna triquiñuela y con otro personaje, a ver quizás Quizás con otro personaje con un poco más de handling, diría yo Es que un poco más de handling que esa, ah sí, pues con Beat, vamos a hacerle ahí la parejita A ver quién de los dos se lleva mejor con un Traffic Attack Y a ver, espero que Beat, porque me costó, bueno, está costando una brutalidad Pero a ver, a ver qué hacemos Sin derrapar, vamos a ver No voy a pasar esto por aquí Y claro, sin derrapar pierdes mucho tiempo Que asco me da esta puta Este puto looping Este hijo de puta me va a cerrar Vale, menos cuando paso desaparece delante mío el coche Que es un buen que, ¿sabéis? Oh my goodness Vamos bastante bien Ice, 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 ice Fuck No Me da la mierda, puto No Me he cargado el checkpoint, tío Puta madre Eh Me lo ha pasado igual Puta madre Me guardo esta bola Esta de bola Porque lo estoy oyendo ¡Adiós! Ah, mierda Quería frenar, pero Toma ya Te pasé por encima, muyayo Te pasé por encima Tío puta Wow, wow Dat atajo No Fuck you ¿Va a pasar? ¿Cuántas me he quedado? Vamos a verlo Ha ido bastante bien, eh No lo vamos a ver, tío Ha ido bastante bien Sí, lo vamos a probar de nuevo Bit Como tú dices Wow Vamos allá Vamos, coño Puta A ver A ver, al principio Me meto por aquí Por el exterior Me meto por aquí Sin derrapar Tiro así Perfecto No Hostia puta, tío Otra vez igual Uf T Uf Glob El Glob, Glob, Glob ¿Sabéis? Madre puta madre Cuando vea que me la voy a postear con alguien Fuck Lo he tirado como un segundo tarde Tengo la No, hombre, no Eso es mentira Y lo sabéis Damn Wow Woo Yeah, man Tomar por culo Wow Puta vida Quedan cinco No Joder Venga Digo Joder Venga Pedazo de mierda Que hago a dos, diría Me cago en mi puta estampa Venga Joder Otra más Beat va bien Beat va Muy putamente bien Pero llevamos ya seis minuticos de vídeo Y solo hago que failear Como un cabrón Vamos, vamos, vamos Espero no comerme el típico del principio Dios santísimo Que mierda Encima me lo como, tío Me cago en mi puta vida No, voy a reintentar porque Uff, estaba muy mal Vamos, coño Además que he pillado súper mal la primera curva Encima Hoy me choco otra vez con el mismo hijo de puta Es que es de chiste, tío Oh Delicioso 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 Nooo Ni yes, ni hostia putas, tío No me cierres No me cierres Hijo de la grandísima puta Cuando ya lo había pasado Tu puta Están Cabrón Niños, no digáis palabrotas No, si digo Ya me va a cerrar hasta un coche verde Que no se deberían mover Te veía las intenciones Pedazo de cabrón Es que No lo hago a propósito Lo de insultar Pero Lo juro Superglob, ¿sabes? Super puto glob Tu puta madre Mente perversa Pensaba que me iba a chocar Oh, damn it Oh, fucking damn it Venga, va Que quedan dos, coño De la vida Digo, como me haya jodido El cabrón ese Es que Buah Chillaba muy fuerte Te lo juro Uh Dios Dios, Dios Too easy Tu puta vida Joder Nada de easy Nada Buah Lo hemos Mira, de aceleración Con beat Ah, no es que le falte Pero No está mal Vamos a ver Que es la siguiente carrera Y quizás lo voy a intentar Depende de lo que sea Boost Y drift ¿No? Drift challenge Y boost challenge Vamos a por un boost challenge Rapidito A ver A ver Que sale El Ralph Ah, si Handling Mejor Mejor que speed En un boost challenge Buf Muy bestia, eh Muy, muy bestia Vamos yo Ralph Double flip Yeah Boss Madre de Dios No lo voy a pillar Puta vida Bueno, ese sí Bueno, 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 bueno Este Ralph Está cebao Chaval Mierda Acabo de dar cuenta Hay más turbos Por ahí dentro ¿No? Ok Madre mía Pero como va de rápido Tío Que locura Que son dos vueltas ¿No? Quiero suponer Bueno, la primera Ha ido bastante bien No tendría por qué ir mal Esta Hago un double flip Porque no es frío Del triple Con doble Ya va bien Así que Está de puta madre En verdad Si lo he hecho bien A la primera No tendría que hacerlo mal En esto Pero bueno Siempre es posible Cagarla en algún lado ¿No? Como aquí Por ejemplo Vale, ahora sí Que lo pillo Así mejor que antes Vamos ya Madre mía La bola para aquí La bola para allá Dios Dios jodido Tengo el boost No preocuparse No preocuparse para nada Buah Grosso Demasiado grosso No lo he pasado en nada Bueno, en 3 minuticos Que Acaba siendo nada Nada de nada Sin la da Ya ves lo que ha subido Madre mía Madre mía Pues nada gente No sé cuántas estrellas Llevamos ya De este world tour Pero me las he hecho Del tirón Así que estoy orgulloso De mí mismo Ahora mismo Vamos a desbloquear Esto de arriba Tenemos una ring race Por arriba Y una ring race Por abajo Pero haremos la de arriba Porque nos dan Como un vikingo El de viking Puede ser ¿Viking? Venía con esa bundle Diría que sí Pues Haremos eso ¿Y cuántas estrellas Llevamos? 15 de 30 Ya vamos por la mitad Del final Así que nada gente Espero que os haya gustado Una parte más Del world tour De Sonic & Nostar Racing Transform Y nada Si os ha gustado Puedes dejar un like Suscribiros Dejar algún comentario Que es gratis Y ya nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Con otro personaje A ver Quizás Quizás con otro personaje Con un poco más de handling Diría yo Es que un poco más de handling Que esa Ah sí Y claro Sin derrapar Pierdes mucho Tiempo Qué asco me da Esta puta Este puto looping Este hijo de puta Me va a cerrar Hey qué pasa gente Bienvenidos a una parte más Del world tour De Sonic & Nostar Racing Transform En Heart Y vamos a ver Si podemos pasarnos A esta parte En la parte En el episodio anterior Nos costó un montón A ver si ahora Podemos hacer Alguna triquiñuela Y Pues con Beat Vamos a hacerla ahí La parejita A ver Quién de los dos Se lleva mejor Con un Traffic Attack Y A ver Espero que Beat Porque Me costó Bueno Está costando Una brutalidad Pero a ver A ver qué hacemos Sin derrapar Vamos a ver Fucking shit No voy a pasar esto Por aquí No voy a pasar esto So No voy a pasar esto